¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Descarga pura Dejémonos ya de cuentos, todos pongan atención Lo que ustedes están oyendo es constante evolución La música está en tu cara, se oye la influencia Lo vienen de mente rara, enseña tu inteligencia ¿A dónde está mi gente? ¿Qué siento en lo que yo digo? Las notas es tan caliente como se vende el pangostillo Todo el mundo a bailar, señoras y señores El tiempo que reconozcan quiénes son ya los mejores Sigue pa'lante o duele el gante Sigue pa'lante o duele el gante Descarga pura 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 Descarga pura, 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 descarga pura Gracias por ver el video.